... Vamos a estar juntos en esta nueva etapa porque creemos que Argentina necesita un cambio, que la provincia de Buenos Aires necesita un cambio. Hay estado presente. Bueno, guiar la seguridad y todo lo que acarrea, ¿no? Se deben fortalecer las instituciones. El Estado y también que nadie, y diputados y legisladores estén trabajando en la necesidad de la gente, en las necesidades completas de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.